Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo mi amor Cuando estamos juntos, se pasan los a la historia, no cambiará Siempre te cari menos, tu banditas en risa, no cala, oh vida Estoy solo por amor, lo preparé todo, te amo, te amo, te amo De corazón para ti, solo para ti, escúchame, cari menos, tu eres mi amor De corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo mi amor Cuando estamos juntos, se pasan los a la historia, no cambiará Siempre te cari menos, tu bonita sonrisa, nunca la olvidaré Estoy solo por amor, lo preparé todo, te amo, te amo, te amo Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, cari menos, tu eres mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo mi amor Mi corazón para ti, escúchame, cari menos, tu eres mi amor Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo mi amor